muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos otro capítulo más de games in impact y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre una noticia que ha llegado el día de hoy mismo por aquí la musiquita de la caja porque esto se va a poner bastante épico papu agárrense de la silla hoy nos acabamos de enterar de que van a confirmar bueno ya estaba confirmado de la versión 3.7 3.6 aproximadamente que obviamente versión conversión nos han estado trayendo prácticamente skin al juego vale por ahí nos ha mencionado nuestro amigo como por ahí obviamente nos ha comentado y nos ha compartido la siguiente noticia vale venga vamos a poner en pantalla dice habría una confirmación de una nueva skin de ganyu y shinkyu para la versión 4.4 esto ya se debería venir que era básicamente para el evento de las linternas vale básicamente cuando llegamos a la región nuevamente a la festividad de la región de de llueve vale lo que sí nos ha tomado con los calzones abajo pues prácticamente ha sido que también se comenta la que no esperábamos prácticamente la skin de ganyu y shinkyu vale de ésta no teníamos confirmación hasta cierto punto porque no sabíamos nada de ellas se sabe y se intuye por las versiones anteriores al sumero e inazuma que precisamente iban a venir dos nuevas skin vale en este caso al parecer le va a tomar el gusto a ganyu y shinkyu a ganyu ya sabemos por qué precisamente porque va a venir su maestra se dice que va a venir en la 4.4 vale o en versiones posteriores de fontaine con lo cual vamos a regresar hasta cierto punto va a tener alguna rotación sobre todo esto porque el mapa se está acercando más a las regiones que aún no hemos descubierto del iuve que mencionan pues básicamente dónde está la unión entre la nación del iuve y la nación de fontaine bien por otro lado también se menciona que van a ver nuevas skins para songly kiki y chon yun vale sobre todo la de songly ésta ya se me había mencionado se había dicho repito desde mucho antes de la 3.7 3.8 por ahí se estaba sonando que iba a venir esta skin vale la primera skin de arconte y hay que tener cuidadito con esto vale recuerden que las skins siempre son de pago la mayoría de ellas de cinco estrellas y las de regalo por lo general solamente son cambios normales actualmente tenemos en el juego tenemos por aquí en total yo creo que son seis si no mal recuerdo cuáles son un poco más de seis en las cuales vamos teniendo dos de cada una dos de pago más caras siendo la de dulce la que actualmente comparte y tiene más efecto que simplemente cambia los efectos visuales del personaje y las demás pues bueno son skin normal y ya que bueno nada más cambian el atuendito del personaje mucho cuidado con esta parte porque si esto llega a ser cierto probablemente la de ganju y esto estoy posiblemente diciendo que puedan venir o no no sabemos al 100% pero se intuye que algunas van a venir puede ser que esto lo cambien a futuro no sabemos si se va a mantener no sabemos tampoco si se va a quedar no sabemos si estos son los personajes definitivos pero la de songly sí se estuvo manejando vale hay que tener cuidado nuevamente con todos estos datos porque es un supuesto vale estos dos de aquí abajo no estoy 100% seguro que puedan venir en cuanto a songly pues como ya dije ya se venía barajando desde hace mucho tiempo la skin y nos han tomado por sorpresa ganju y sin que repito en el caso de ganju sería una skin de cinco estrellas puesto que el personaje de cinco estrellas y es un personaje muy querido de esa región y sobre todo del juego si bien ya no he visto que la use mucha gente sobre todo en el abismo sí que tiene una de las composiciones bastante más fuertes del juego o no sé si ya habrá cambiado las tablas donde ella permanecía tomen en cuenta que además de esto van a venir por ahí algunos otros datos interesantes además de el caso de estas skins también como ya dije se viene sonando que va a venir nuevamente la precedadora de nubes y obviamente éste va a venir con un nuevo personaje bien fuera de ello chicos no hay nada más que compartir espero que esta información haya servido yo soy bien me despido no sé antes decirles saludos a su princesa y pues bueno si quieren tener alguna de esas aquí pues solamente resta esperar para que precisamente podamos tenerla así que nada yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima allá